imagínate todo o sea en plan hasta dónde llega la cultura mexicana por ejemplo ella de corea se va a australia y se la va a llevar o sea que la blusita de oaxaca va a estar en australia también o sea va a viajar también está muy chulo tío muy buena familia nosotros somos y como ya sabéis estamos por aquí por no no lo saben aún bueno no lo sé por si acaso pues no vamos a decir tenemos a mijaela por ahí descansando y bueno como ya sabéis está un mamá signos por aquí aquí concretamente aquí romántico he dicho signos otra vez socorro lo siento bueno viendo y descubriendo muchas ciudades de por aquí y concretamente ahora estamos en una no voy a desviar nada y nos vamos próximamente de aquí a otra y yo creo que se va a pasar muy bien así que hoy familia vamos a reaccionar sí a puestos callejeros en corea bueno uso artesanía mexicana en corea venga no me desveles más no si tengo que desvelar esto porque esto no lo vas a ver igualmente a las anteriores ella fue a una parada y le compró todo vale y de ahí es por eso tiene tantas cosas vale vale todas esas cosas son de méxico porque lo compra ella un puesto y lo lleva para ahí el opa para llamar más la atención que oquinar lo digo no muy y poeo volé o po da y poeo yoke das chisirado chocomodangolato no me carina garyna venite de mexico hasta corea para preparar mi chelada no me no me no sobea y gohan 5,000 o no me ¿Qué? ¿Cinco de dólar? ¿Candras? ¿Puedes ganar con mil pesos? ¡Defuemos! ¡Otilla! ¡No! ¡Defuemos! ¡Era de mujer! ¡Pero creo que estamos a la gente aestetica para los hombres también! ¡Ooo! ¡Estamos a la maestra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es que están en el mundo que veo! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Chino! ¿Si lo vende o lo va? ¡Quiero saberlo! ¡Amigos! ¡Estamos en el mero mero sobre que Corea se supone! ¡Donde hay muchísima gente de moda en Corea! ¡Y aquí vamos! ¿No se si vieron el otro video que había grabado en Oaxaca? ¡Vamos a comprar todos los puestos que están en Oaxaca! ¡Y llevamos todo esto a Corea y lo promocionamos! ¡Me llevo todo! ¡Todo! ¡Todo esto! ¡Sí! ¡Dame todo! ¡Sí! ¿Quiero comprar todo? ¿Listaré todo? ¿Sí? ¿Me podría dar? ¡Perfecto! ¿Todo, todo? ¡Me lo compro! ¡No! ¡Vamos a ver como van a reacción a los coreanos! ¡Vamos a ver si van a querer llevar! ¡Vamos a ver si nos me corren de aquí! ¡Vamos a ver si nos me corren de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Qué curioso! ¡Cómo estás! ¡Eve que suave! ¡Eve que suave! ¡Eve que suave la espalda! ¿Una? ¿Una decas? ¡Eve que suave la espalda! ¡Eve que suave la espalda! Me siento estafado ¡Tequila, canta! ¡Oooh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Lande, ande! Queríamoskas!! levijos hay que añadirla!! ¡No! ¡Ok! hot!! Like, un dance population!! ¡Qué zorato! ¡Ah, Lesslie! ¡Vamos a ir! ¡Apara! ¡Qué bonito! ¡Ah, muy bien! ¡Esto es chocol! ¡Qué bonito! ¡Ah, muy lindo! ¡Esta es chocol! ¡No, eso es chocol! ¡En especial por el de Liverpool! ¡Ay, Sandra! ¡Nos hemos comprado más! ¡Linda Sandra! Gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que la verdad? Yo estaba feliz porque pensaba que todo es mío. Está diciendo que... En Corea está perdiendo mucho la tradición, pero aquí está conservando algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hombre, los padres están como locos porque obviamente... Bueno, pues como todos los papás, si lleváramos una maleta llena de ropa, cosas tradicionales de allí... Se volverían locas nuestras madres. Hombre, claro, y las abuelas y todo. Madre mía, estarían ahí como... A mi madre, con lo que le encantan las calaveras. A tu mamá también le llamará la atención muchísimo la cultura de aquí de México. Bueno, o sea, volverían locas. A ver, tú estés en lo claro, eh. A tu madre se ha quedado muchas cosas que le encantan. Como calaveras y todo, y siempre dice... Tengo que decir que muchas cosas se las ha quedado ella para cuando nosotros tenemos nuestra casa. Porque nos regalaron como una salsera artesanal que es una calavera. Y eso es nuestro. Sí, pero digo que a tu madre le encanta todo eso. Sí. Y ahora le he comprado una Catrina a tu mamá y una Catrina a la mía. Toma. El gato. Tan grande, ¿es de tan grande? Qué chulo. Yo le voy a poner esta caja. ¡Ah, es una! ¡Ah, es una! Estoy diciendo que le dará a los perezas con mucha suerte. Para que tenga buena memoria de México. Muy buena idea. Con mucho amor. Lo haré. Lo haré como me dijeron. ¡Ah, mira, ven! Aquí es cosas de Oaxaca. Mi mamá cuando viene compra... Tiene muchas cosas, eh. Sí. Sí. A ver, entonces para ir ahorita a la calle, tengo que llamar la atención para que piensan que no estoy engañando, no estoy secuestrando. Pues sí, para que no me toman mal, tengo que ponerlo aquí. ¿Cómo lo pongo? ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Es gratis. Si quieres ser mi novio, dame también. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, eh. Los bordados en tejidos de la tela veían según las legiones. Eso lo voy a poner literalmente en coreano para que los coreanos... Se les va currando muchísimo, eh. Se les va currando muchísimo, eh. Con esto, vamos a una ciudad lo más que vivida en Corea Sí. Para regalar toda esta Corea y vamos a ver si suele ser. Qué raro decir como escriben, eh. Muy difícil. Otro caballito. Se me olvidó decir sobre mi ropa. Quería poner una de ropa que traigo, pero hace un chingo de calor. Me cambié un paquete. Vino mi amiga que está en Corea, ya sabes. ¡Viva México! Entonces tenemos que estar casando los coreanos. ¿Me está entendiendo? ¡Ah, son de mexicanos! A ver, tenemos nuestras paisanas. ¿Estás en Corea? ¿Vives acá? Sí, nos acabamos de mirar. Las coreanas, a ver si quiere conocernos. ¿Qué es eso? Una es coreana y la otra es. ¡China, excelente! ¿Vamos a México? ¿Vamos a verlo? 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 ¿ ¡Ar optimistas tiene saud道먹os un pan? ¿V�ices que básicamente les gusta más? ¿Vamos a verlo cuando te parece? ¿Vamos a verlo en qué es ¿Vamos a verlo? ¿Por qué te vayas a la gente? A la profesora en la jornada Víjate La palabra que vayas a ser ¿No te vayas a ninguna palabra con tu amigos? No te vayas a ninguna palabra con tu amigos No te vayas a la gente Puedes ir a la gente a la gente ¿Qué es eso? A suave de la gente que mía ¿Por qué haces eso? La gente está en el mundo ¿Por qué quieres? ¿Por qué quieres ir aquí? Yo estoy aquí para poder hablar inglés En inglés en Corea. Sí. Creo que sí. ¿Has estado en México? No, no. ¿Quieres? Sí. Sí, taco es muy delicioso. ¿Taco es muy bueno? Si quieres, puedes elegir lo que es. Tradicional. Me gusta mucho. Gracias. Es una handmaida. Es una handmaida de Oaxaca. Es una mezcla de mexicanas. Sí. Gracias. Muchas gracias. 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 A ver, por lo pronto creo que no hay tanta gente. Pero yo no lo voy a rendir. Yo tengo que quitar mi ropa para llamar más atención que opinas, Rodrigo. ¿Qué? Sí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Corea? No. Sí, ¿corea? ¿Qué más me gusta? 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 Es que hay un mundo en la iglesia. Sí. Qué chula. ¿Qué más me gusta? Qué chula. ¿Qué más me gusta? ¿Vale a verla? Sí. ¿En qué país? ¿En qué país? ¿Estás en un país? ¿En qué país? ¿En qué país? ¿Es en韓ía más? ¡Ah! ¿Porto? ¿Puedo ser más calor aquí que hay? ¿No tienes miel? Abre, ¿qué haces? Aquí voy aiar. El moza, el moza verdad? Es porque es bonito. ¿Viste? ¿Viste? ¿De acuerdo? ¿Sk店 en directo? ¿No ves? ¿No llega a su caberno nosotros? ¿No? ¿A después? ¿De acuerdo con una est stalla en que estalliante? ¿No Над Mariano? Sí, yo estoy en cuenta de que no hablo. ¿Dónde está? ¿To caberno, aquíón? ¿A eso también está? australia que ahí puede buscar sin poner a imagínate todo o sea en plan hasta dónde llega la cultura mexicana por ejemplo ella de corea se va a australia y se la va a llevar o sea que la blusita de oaxaca va a estar en australia también o sea va a viajar también está muy chulo que dice que no puedo tener una o y y y y y ¿Hablan español? Yo ya había hablado. Hola, ¿cómo están? Encontramos unos amigos de Guatemala. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Son coreanos o guatemalcos? Coreanos chapines. ¿Coreanos chapines? Sí, coreanos de Guatemala. ¿Te llaman chapines? ¿Pero han ido a México? ¿Conocen un poquito? Yo viví en el EFE. ¿Ah, viví en el EFE? Pues ustedes ya saben. ¿Para qué les promociono? Y eso nos lo vamos a quedar. Nos queda. Vine a promocionar el país. Entonces lo pago. Si quieren, pues adelante. ¿Cómo está la vida de... Matematecos. Matematecos, pero en Corea. Ya se nos olvidó porque ya llevo 10 años. ¿Cómo? Ya llevo 10 años acá. ¿Tú? 8. ¿8 años? Ah, parece mejor. ¿Vivir ahí o acá? Diferente. Diferente. Ah, Diferente. Ah, Diferente. Ah, Diferente. Ella habla muy bien. Ya saben cómo no está estafonado. Y el acento entre mis labios. Eso sí, extraño la comida y la vibra que transmite la gente. Bueno, aquí está un poquito más frío. Más frío. Bienvenido. Muchísimas gustas. Ah, ¿me conoces? ¿Quién no te conoce? Ah, gracias. Muchas gracias. Oye, yo soy un poco muy raro. Hola, ¿y me conoces? ¿Que país pertenece? ¿Namá? ¿Namá compa? ¿Y nos escuchamos? ¿Y nos escuchamos? ¿Namá? ¿Ah? ¡Ah! Yo mexico desde México le этом promociono, así que si queráis algún tipo de cosas, ¿quién puede que lo que quieras? Muy bien es Linda. Muy bien es Linda. Ah, ¿espanero? Habla español? ¿A vez que tanto hablas? Muy pequeño. Muy pequeño, ¿como? ¿Qué le hará? Ah, ¿no? 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 Está bien, está bien. Me voy a hablar de un poco de inglés. ¿No? A ver, entonces les interesa madera. Mera, mera, madera. Madera, ¿entendió? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Legarlo para mamá? Oh, sí. ¿Legarlo para mamá? ¿Legarlo para mamá? ¿Legarlo para mamá? Si queremos, más. ¿Es una chica? ¿Es tuve una chica? Oh, ¿no? Ah, ¿es de Oaxaca? All of those are handmaids. Oh, wow. Yeah, and they do... They did... Ah, 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 ah. They... 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 Handmaids. They... Oh, it was difficult. So good. How do you think? It's stunning. Beautiful, beautiful. It's beautiful. Are you gonna... Se ve muy bajo. Qué buena pregunta. Sí. Ah, your sister and your mother. Do you like to read a book? Yes. Ah, thank you. Oh, my God. Oh, my God. Es un separador, ¿no? Entonces todo eso va a ir al sur de África. Sí, de África. Sí, de África. Otras cosas que se van al sur de África. Hombre, no. Este es el primero que se va. No, pero quiere decir que van a viajar... Sí, van a viajar todo. Sí, van a viajar todo. Sí, van a viajar todo. Y es Hawái. Vamos. ¿Puedes no llevarlo? No, no. 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 How are you? ¿Cómo estás? Muy bien. Vine a promocionar tu país. ¿Qué opinas de esto? Está padrísimo. Estás llorando. Ay, sí, porque extraño mucho México. Ay, sí. ¿Quieres algo? Ay, sí. Quiero el caballito. ¿Quieres tomar tequila? O sea, extraño tequila o México. Extraño el tequila. Oye, vengo para preparar la michelada. ¿Vienes a preparar michelada? Sí, aquí sí. O sea, ¿veniste de México hasta Corea para preparar michelada? No, vine a estudiar. ¿Qué sabes sobre México? Y? Soft sauce. ¿Todo cóm ser bonito? ¿Nos hablaste десятiles Naturally Did you hear picante? No, no. No, no. Sogona hablar hablado. No, no, no. Ah, decir Espanol? No, no. Cref este Facebook también Así es que eso es mi bien. Sí, ¿y yo me объясí Mami Ch局? ¿Qué backgroundas te entiendes desde México? Apóstol de coco? Oh, como un poco. ¿ Tú sabes cómo hablarls puedes tener韓ía. Oh, tú de siempre tenemos. despacito despacito canto despacito si fue un remix no cariño que se ha engañado, que ha dicho ella que canto despacito y han puesto el meme, claro fue vale si si lo se pero que me pensaba que era el remix ¿no? ¿había un remix? si, que fuerte me ha acabado en el mismo me sonaba pero vale, vale, continuamos ¿cuál quieres? puedes tomar una free es mi amiga Sandra su madre me ha grabado la mano me ha grabado la mano ¿estás bien? ¿lo gusta? ¿tú gustas? ¿tú gustas? ¡es muy bonito! es con kender ¿te quieres usar? sí claro en tu casa en mi rueda Si quieres una también Para hacer tu tequila Para hacer mi tequila Sí, aquí tequila está un poquito carito Hola, mira, ¿toy? Pues además me apetece una mechada Llevo ya seis meses ¿Seis meses? ¿Y qué tal vivir aquí? Está muy lindo, muy interesante Es el cuarto país en donde he vivido Está acostumbrada a Tapsé ¿Tapsé por cuantos extranjeros hay? Sí, sobre todo mexicanos Es que la cultura coreana también Llama mucho la atención A mí me llama mucho la atención, la verdad Qué fuerte, ¿eh? Hay mucha gente ahora Ahora, ¿qué tenemos? México, Corea Holanda Inglaterra ¿Qué te gusta más? Como soy mexicana, me encanta mi cultura mexicana Me encanta la gente de Inglaterra Y me encantó el paisaje de Holanda Y pues aquí hasta ahorita Todo va bien, todo va bien No, no, escucha una cosa buena de Corea Atrapada A ver, para que no extrañas México Te voy a legalar algo de México No tomo mucho, pero Una de tequila Sí Esencial tiene ¿Has visto las zapatillas? No tomemos por si alguien que viene a nuestra casa toma Sí Ah, entonces cuando viene alguien Mostrale Pues dile un poquito que esto hizo Mamá de Sandra Un día entero le traigo Para pintar uno por uno Que barro todo este Hecho y mano Está bien bonito ¡Qué padre! Sí Me encanta ¿Qué? Yo pensaba que Corea es muy 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 frío Pero un negocio de acá Me hizo traernos café ¿Te gusta o qué? ¿Hos silencio? Ah, sí Tequila 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 ¿Tequila Sí ¿Has visto en México? ¿Quiero decirme lo que viene a México? Tequila 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 Si digo México Tequila y cactus Tequila Tequila ¿Te Solomon ¿Cómo se va? No, no podían irme. No hemos vamos. Entonces le le regalamos un vaso de dequila para que mucha mucha. Entonces. Bueno, no a nosotros. Sí. Sí. Ah, ¿túes? Está diciendo que puedo promocionar todo esto ahí, gracias. Aquí, es que está aquí. Aquí, es como esta, ya está, ya está. Aquí está. ¿Al montón de pesos por eso? Aquí hay un posible que pueda r .... ¿5,000 dólares? ¿Y? Sí, ¿eso es? ¿9,000 dólares? Dice. Sandra puede ganar con mil pesos en Corea, te ayudo. ¡Hola! México. Los productos de México. ¿Vale? 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 Al ¿Vale? No se separa! ¿Qué? ¿Vale? 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 ¿Cuándo Laureando? Cuando me pasa, me cu slowly正o. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se lleva aquí? Esa es la más bonita Los productos de México ¿Puedo darles un poco? ¿Puedo llevar un tío? ¿Puedo llevar un tío? ¿Puedo llevar un tío? ¡Qué bonito! ¿Puedo llevar un tío? ¿Puedo llevarme a qué dinero? ¿Puedo llevarme a comprar? ¿Puedo llevarme a comprar? ¿Han? ¿2, 3,000 euros? Esto se muestra para el sector de los que 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 los Ostras, si que va a darían eh. Realmente no me parece caro para todo el trabajo que es porque está diciendo que lo he tallado a mano, también los caballitos estaban pintados a mano, las calaveras están pintadas a mano, de hecho la teta y yo el otro día cuando fuimos al mercado de jamaica compramos unas calaveras por 200 pesos cada calavera y estaba pintada a mano y quiero decir que no es caro para todo el trabajo que es realmente o sea que mira Alors bueno, ya es ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Mexico? ¡Mexico! ¿Viste? ¿Vi a見on México? No, bueno. ¡Ah, bueno! ¡No en rebuco en México! ¿Where son? ¡Hua! ¡Oh! ¿de família? ¡No! ¡Ok, ok! ¡No es una de Kuidenses! ¡No es una de Kuidenses! ¡Mexico en Colombia llamada a la China. ¡Incente para estudios! ¡No hay chemical. ¡No hay una salud! ¡Gracias, disfrutando! ¡Qué bueno! me hace gracia porque van a corea de vacaciones si se llevan un recuerdo de méxico me está preguntando ¿quieres algo de mí? no, no, no quiero nada de ti ¿sabes algo de México? ¿sabes algo de México? ¡México! ¡México! ¿�� de mi chico? ¿sabes algo? ¿o qué quieres decir? ¿as algo más? ¿sabes algo? ¡México! ¡México! ¿sabes algo muy? ¡No, no, no! ¡ toma ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡México! Hay muchas paletas, es fuerte. Yo en un momento pensaba que a nadie le interesó, pero mira, lo único que me faltó es esto. Agárrenlo todo. Les encantó. Pues nada más eso, pues lo voy a dar a alguien aquí y nos vamos. Hice un buen trabajo, ¿eh? 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 Pues sí. Originalmente acabamos nuestra... Cuatro puestos de México. Al principio estaba un poquito lento porque no había gente. Hoy en 30 minutos terminamos, ¿eh? Todavía me falta regal con un poco a mis amigando. ¡Ah! ¡Sabros! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué fuerte! Ha estado muy, muy padre Sí, la verdad es que sí Me ha gustado mucho porque había mucha gente de varios países, la verdad Sí Y me es curioso que se lleven como recuerdos de México Habiendo viajado a Corea O sea, está muy, muy padre Está muy bien Y cuando lleguen, o sea, me imagino a las familiares en plan ¡Ve lo que habéis comprado tal! De repente traen caballitos, palas y todo Pero no habéis ido a Corea No sé, es muy curioso, me ha gustado mucho A mí me ha gustado mucho, la verdad Me encanta mucho ella porque se ve Yo no la conozco ni la he visto nunca Pero se ve una chica súper natural, divertida Sí Y simpática, la verdad La verdad es que sí Ojalá algún día conocerla o verla por aquí Nos encanta ver a Chimo, la verdad Sí, la verdad Que si os ha gustado y os gusta también darle un buen like, suscribanse y dejéis en algún momento por los comentarios ¡Veamos muy pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!